Estamos aquí con Manuela Blanco, ella es coordinadora del Grupo Mutua Ayuda para Familias en Duelo. ¿Cómo estás Manuela? Muy bien, muchas gracias. Un gran servicio que se hace, ¿no es cierto? Porque el duelo, como decíamos hoy temprano, es una de las situaciones más difíciles, más estresantes que vive una persona. Vos lo has vivido y a partir de ahí me imagino que has tomado esto, no sé, como una misión. Sí, sabes que yo, no te pasé el nombre, pero se llama Resurrección. Resurrección, acá lo tenemos, Grupo Resurrección. Es para Familias en Duelo y sí, yo efectivamente en 2006, en un accidente de auto, fallece el papá de mis hijos, mi esposo, y me quedo con mis mellis que tenían ahí un año y diez meses, así que fue un golpazo. Él y la niñera fallecieron. Entonces yo vivía en Comororio, Río Davias, en Radatili, en realidad más al sur. Y bueno, ahí conocí el Grupo Resurrección, en 2007 participé del grupo. Y bueno, para mí fue fundamental que alguien me dejara llorar, que alguien me escuchara. Esto que decíamos al comienzo del programa, el duelo hay que atravesarlo. El tema es tener quien te ayude a atravesarlo de la mejor manera. Exacto, nosotros hablamos de elaborar el duelo. Elaborar el duelo. Y la verdad que el duelo es intransferible. Yo no puedo garantizarte que no te va a doler justamente. El duelo viene de dolor. Lo que nosotros tenemos en el grupo es herramientas, tenemos bibliografía, tenemos personas que han pasado y han elaborado su duelo, que pueden acompañar a las personas. Eso es importante, porque por ahí uno se encuentra solo, generalmente pasa, ¿no? Cuando uno, a ver, uno se encuentra solo. Quizás hay hijos, quizás hay familia que vienen, que te acompañan. Al principio. Al principio. Al principio. Eso van todos. Pero igualmente el duelo, me parece, no sé esto, por favor, corregime, el duelo lo tiene que hacer uno solo. Solo, no digo sin tener gente alrededor. Claro. Pero es un proceso para adentro. Es un proceso individual, es un proceso personal, pero no tiene por qué ser en solitariedad. Hay una palabra que dice en el grupo, ¿no? No tiene que estar solitario, ¿sí? Por eso justamente nosotros fomentamos esto del grupo, porque en el grupo van distintas personas que están atravesando un duelo y todo es mutua ayuda. Todos ayudan. A veces las personas que están alrededor se alejan porque no saben cómo ayudar. Exacto. Porque no saben qué decir. Exacto. No saben cómo actuar. Y es el propio, es el miedo a que hasta te pueda suceder eso. Es una cosa como un espejo. Sí. Y no es que se alejan porque no quieran a la persona. Claro. Es que no saben cómo actuar. No estamos preparados. A ver, yo fui a catequesis, confirmación, hice todos los sacramentos. A mí nunca me hablaron de la muerte. Era como algo terrible que pasaba al final de la vida. Y sin embargo, mi esposo falleció a los 32 años. Y mi abuela a los 100. ¿Viste? Porque todos dicen, no, porque los abuelos. Mi abuela vivió hasta los 100. Hasta los 100 años. Entonces, bueno, yo cuando pude elaborar el duelo, me ofrecieron esto de quedar acompañando. ¿Sí? Y ahí empecé en 2008 a acompañar. Porque, bueno, devolver esto que habían hecho por mí me parecía sumamente importante. Y en esto de escuchar y de acompañar. Y ya que al principio la gente viene muy mal, obviamente. La gente llora mucho, viene muy triste. No pueden... Hay personas que llegan al grupo y no le conocemos la voz porque no quieren hablar. Y eso está permitido. Porque el grupo es abierto y tratamos de que todos se sientan cómodos y respetar el tiempo de cada uno. Hay personas que en un año están bárbaras, hay personas que en dos años están bárbaras, hay personas que eternamente deciden vivir en la tristeza. Y eso tampoco tiene solución. Porque ahí vuelve a lo que es personal. A cómo eras vos antes de... Antes de la muerte, cómo eras. La muerte, para mí, en realidad, te da como una fortaleza, te da un sopapo de realidad. Esto es así. Es irreversible. Y hasta que no te pasa, no te das cuenta. Porque siempre parece que se muere el del otro. ¿Viste? Y bueno, cuando nos toca en la familia, bueno, yo traté esto de buscar ayuda para también poder criar a mis hijos sanamente. Ellos están totalmente acostumbrados, se han criado con eso. Ahora hace ocho años que hay un papá en casa nuevamente. Y gracias a Dios, él nos acompaña y todo. Pero bueno, nosotros lo hablábamos y naturalizamos esto porque debería ser natural. Los que quieran participar de este grupo, Grupo Resurrección, es un grupo de ayuda mutua para familias en duelo. ¿Dónde y cuándo se van a encontrar? Nosotros, digo nosotros, tengo un par de señoras que me acompañan, que han elaborado y me acompañan. También empezamos originalmente el viernes pasado, pero no hubo difusión, por eso les pedí ayuda a ustedes. Porque sé que los mira mucha gente de acá y que por ahí, no la persona que está en duelo, que seguramente ni mira la tele, pero un pariente, un amigo, alguien que les diga que esto es importante. Lo bueno del grupo es que empieza y termina, estamos funcionando en la capilla San José Obrero, en la calle Constitución, ¿lo conocen? Ah, el 1400. El 1400, sí, San José Obrero. Ahí nos prestan la instalación. Esta es de iniciativa católica. Perdón, 1300. Lo llevo a mandar una cuadra. Entre roca. No, pero todo el mundo lo conoce. Sí, sí, pero por las dudas. Sí, por las dudas. Bueno, esto empieza y termina. O sea, son siete encuentros, uno por semana, durante siete encuentros, donde se tratan todas las emociones que atraviesa la persona durante el duelo. Hay un disparador y todos comentan cómo se sienten con esa emoción. Después, se hace cada 15 días, porque la idea es que la persona vuelva a su familia, vuelva a su trabajo, vuelva más entera. Se reinserte. Se reinserte, esa es la idea. No que se pegue al grupo. No queremos una logia que todos lloramos. No, no, no. Y después se trata de tener un poco más liviano, como qué hacer con las cosas del difunto, si es bueno ir al cementerio. Hay un encuentro donde va un sacerdote, porque hay personas que necesitan hacerle preguntas al sacerdote. Y yo no estoy capacitada, o sea, yo soy una laica y lo que hago es, bueno, brindar lo que sé. Y lo otro va a estar el sacerdote para responderles. Así que esto es... Que le dan, tengan fe o no. No, por eso. Es una persona preparada espiritualmente. Exacto. Las personas que han ido hasta ahora, casi todas son católicas. Hemos tenido una señora que era de otra religión, un señor de otra religión. Que no hay problema, porque el duelo no discrimina. Se atraviesa. Exacto. Y nosotros tampoco. Y lo que hacemos también es que haya distintos tipos de duelo, ¿viste? No es solamente... ¿Cómo se encuentran? ¿Hay que anotarse? ¿Qué día es el encuentro y qué duración? El encuentro dura aproximadamente hora y media. Es a las 18 horas del viernes. Ahora este viernes arrancamos a las 18 horas. Y se pueden inscribir en la parroquia, en el Santísimo. Santísimo Sagranto. ¿Ahí en Secretaría? En Secretaría, sí. Ahí o en San José Obrero. Pero lo más importante, si no se llegan a inscribir, no hace falta que vayan. Que vayan. Que vayan. Este viernes. Sí. Nosotros estamos funcionando acá en Tandil, porque yo no soy de Tandil, pero desde 2015. Y desde 2015 hemos acompañado 28 familias. Y que este año no vaya nadie me da mucha pena. Sobre todo porque es gratuito, eso también hay que decirlo. Nada. Solamente compartimos algo para comer. Mañana a las 18. Mañana a las 18 los espero. Perfecto. San José Obrero. Sí. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y felicitaciones por el trabajo que hacen. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ayudar también sana. Sí, también. Manuela Blanco es coordinadora de este grupo de Mutua Ayuda para Familiares en Duelo, que reiteramos, se reúnen mañana a las 18 en la Capilla San José Obrero.